bueno qué tal buenas tardes la clase de hoy y la próxima vamos a desarrollar una aproximación a la reflexión sobre los principios y las cuestiones generales específicas e inespecíficas de la arquitectura como disciplina en realidad esto está concentrado en lo específico de la disciplina pero van a ver que el solapé con cuestiones inespecíficas digamos existe es decir no se puede segmentar de una manera absoluta lo inespecífico o extradisciplinar de lo disciplinar lo que sí vamos a concentrarnos en lo que se debe llamar reglas del arte concepto que podría llegar a resultar un poco contradictorio pero bueno que tiene que ver básicamente con la cuestión de reglas del arte es un término que perdón quiero quiero ocultar mi barra de móvil que es bastante fastidiosa ahí está perfecto la cuestión de reglas del arte porque justamente todas las disciplinas se basan en algún tipo de de reglas que o de principios en definitiva operativos que son digamos consustanciales a su a su valor a su constitución como tal o sea no podríamos imaginar en algún tipo de disciplina cualquiera que pensemos no la la medicina perdón acá hubo algún problema sepan disculpar podés pausar la grabación fernando sí tema de las reglas del arte podría resultar un concepto restrictivo en cierta forma de lo que se conoce como la la teoría académica de la arquitectura es decir una teoría normativa prescriptiva que indica ciertamente lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer no es decir con lo cual tenía un concepto antipático digamos básicamente a partir de yo diría de la emergencia de las vanguardias en la comienzo del siglo 20 cuando justamente se consideró que todo ese ese lastre de principios era podríamos decir así paralizante o o esterilizaba la creación arquitectónica la convertía en una suerte de de mecanismo puramente operativo pero pero carente de vuelo no o sea el entonces si nos atenemos a esa visión de reglas del arte efectivamente está esto estaría simplemente queriendo resucitar una manera anticuada envejecida de acá tengo un problema fernando que no sé cuál es yo te voy a pedir un favor sí que a ver compartas vos la el powerpoint por favor bueno porque algún problema con el cable tengo y se se desconecta entonces ¿dejás vos de compartir pantalla? no porque si no se apagó la computadora con lo cual ah ok eso que estaba compartiendo se sí guardame que abro entonces sí porque no sé qué pasó y se evidentemente hay problemas con mi con mi conexión con con el cable con algo que no que no puedo no puedo no 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 Bueno, sigo hablando o sea, justamente si el concepto de reglas del arte fuera un concepto restrictivo no sería lógico ni prudente expresarlo en el momento pero por otro lado el problema que cada obra en definitiva va creando sus reglas del arte dentro de la modernidad o sea, cuando ustedes piensan por ejemplo en la pintura el cubismo, por decir un ejemplo o el surrealismo crearon reglas propias para interpretar las obras y el público tuvo que digamos, a partir de un esfuerzo en el cual ayudaron justamente los críticos de los críticos de arte el público tuvo que justamente educarse en esas reglas del arte es decir digamos la arquitectura en la actualidad va generando reglas del arte es decir, si uno piensa en los últimos arquitectos más jóvenes como Vierke Ingels por dar un nombre si bien trabajan sobre digamos principios que otros colegas habían trabajado lo cierto es que uno debiera interpretar las propias reglas que cree ese arquitecto entonces claro se genera un problema lógicamente de difícil solución que es digamos vamos a decir bueno hasta qué punto nosotros como pone por favor pantalla completa si lo ven luego en pantalla presentación abajo abajo la pantallita para ver presentación así ven ven en la pantalla completa si por alguna razón no me por ahí es muy pesado por ahí tarda no me pone bueno espera tengamos paciencia porque por ahí tarda porque es muy pesado la informática nos está si diría de empezar de empezar así definitiva lo cierto es que las reglas del arte justamente nos tienen que servir como una suerte de orientaciones podríamos decir así revisables o sea no hay reglas del arte que estén definidas para toda la vida pero tenemos que saber que en todo caso tiene que existir una serie de principios que gobiernen o que en todo caso rijan nuestra nuestras operaciones como arquitectos que en todo caso podamos a través de esas reglas verificar en cada momento del proceso de proyecto el digamos dónde estamos parados y cómo estamos avanzando y y si hemos digamos agotado las alternativas posibles etcétera etcétera entonces organicé este tema de una manera sencilla si ahí está queriendo queriendo leer el archivo que es evidentemente tal vez un poco pesado organicé esto en tres temas aunque por una cuestión de de exposición vamos a a trabajarlo en dos los tres temas son los siguientes primero la cuestión de las ideas o ideales es decir existe en todo proyecto de arquitectura o como en cualquier obra artística en general siendo que la arquitectura comparte con el arte muchos muchos asuntos existe digamos un campo podríamos decir así intangible se pudiera decir es decir intangible en el sentido que no es material no es es un campo justamente de ideas de configuraciones mentales no de cuestiones físicas este campo de ideas justamente son las que normalmente traccionan o empujan como se lo quiera llamar todo el proyecto de arquitectura tienen que ver básicamente con los deseos y si uno se pone a pensar las ideas anclan en algo más grande que son los ideales los ideales en general se asocian a cuestiones intelectuales profundas es decir por ejemplo un ideal de equidad de justicia de felicidad digamos esos serían grandes ideales cuando uno piensa por ejemplo en los ideales de la revolución francesa libertad igualdad fraternidad tiene que pensar también que estos ideales estas grandes configuraciones mentales e intelectuales estaban en oposición a algo es decir cuando se habla de libertad justamente se señala ese ideal porque lo que estaba en ese momento ausente era precisamente la libertad lo mismo que la igualdad y lo mismo que la fraternidad es decir había una división de clases estatutaria rígida había digamos restricciones de todo tipo digamos había cuestiones que tenían que ver con las relaciones de clases y entonces los ideales en ese sentido iban en contra de cuestiones establecidas por lo tanto en general en el proyecto de arquitectura los ideales que sería lo más general digamos cuando pensamos en algún ideal nosotros estamos poniendo el ojo sobre un problema que percibimos y ese problema normalmente puede tener puede ser ausente puede estar perdón puede estar desvinculado del programa de necesidades al cual se nos se nos convoca es decir digamos el ideal es justamente una cuestión podríamos decir así supra programática digamos si el ideal se confunde con la exigencia del programa evidentemente llegamos a un caso donde se achata se reduce a la mera resolución de la exigencia que se nos está planteando esto lo digo claramente porque digamos lo que si tenemos que tener en cuenta es que el arquitecto normalmente enfrenta cualquier cometido que se le da con una mirada siempre digamos un poco no digo sospechando pero siempre con una mirada entre encantada por la condición que se exige digamos pero siempre un poco más digamos o sea cuando le exigen una escuela y eso lo están viendo ahora en los ejercicios y normalmente las autoridades proponen una escuela el arquitecto siempre pretende ir mucho más mucho más allá es decir pretende inclusive transformar cuestiones que tienen que ver con toda su historia la historia de su pasado de su de su formación etcétera y muchas veces eso no está escrito en el programa y es un ideal casi a veces se podría decir secreto o que está en el digamos dentro de la valija del arquitecto o de los arquitectos o les arquitectes si queremos decirlo genéricamente que llevan a cabo el proyecto por lo tanto la cuestión de ideas e ideales no se asocian necesariamente a lo que el programa y por supuesto a las condiciones reales del encargo se exigen sería como reducir eso a las exigencias reales sería evidentemente empobrecerlo digo por ejemplo hablando de escuelas en la posguerra inglesa los arquitectos Peter y Alison Smithson le encargan una escuela primaria que hoy es una escuela un edificio de culto absolutamente en Norfolk la escuela de Houston y con esa escuela danzan lo que se llamó el brutalismo en la arquitectura porque digamos iniciaron una ética por ejemplo poniendo las instalaciones a la vista es decir no solamente para que fueran más reparables más fácilmente reparables sino para mostrar que esas instalaciones no tenían por qué ser pudorosamente escondidas con una visión casi moralista como si las instalaciones fueran un escándalo que se vieran y al mismo tiempo el edificio digamos se asoció a lo que era lo más avanzado en ese momento de la arquitectura contemporánea que era Miss Van der Rohe cuando en realidad los ingleses estaban imaginando una escuela de ladrillos sí le hicieron de ladrillos una escuela tradicional que se pareciera a lo que toda la vida habían pensado que era una escuela entonces digamos dicho esto volvé por favor al anterior porque se está yendo a esa entonces digamos la cuestión de las ideas como les decía que traccionan el proyecto de arquitectura y es un poco donde hoy quería poner el acento digamos no se podrían llevar a cabo sin dos piezas más que faltan las estrategias y el control digamos de que todo ese proceso sea sintético quiere decir donde de alguna manera no se pueda quitar o agregar nada o no hayan elementos extremadamente contradictorios durante la ejecución del proyecto que contradigan las ideas ahora me animo a decir una cosa las ideas no necesariamente surgen el primer día como les comentaba a veces uno tiene un encargo le dicen hay que hacer una escuela para tal municipio para tal ministerio tal oficina etcétera uno le hacen un encargo determinado le ponen una serie de condiciones y uno comienza digamos a trabajar sobre las estrategias posibles de proyecto que ya conoce para lograr un resultado digamos profesionalmente acorde y en algún momento se produce esa iluminación es decir que nosotros le pongamos la idea al inicio no quiere decir que siempre estén al inicio después uno cuando cuenta algún proyecto normalmente lo cuenta de esta manera pero esto es para que digamos las ideas o el momento de iluminación muchos autores han dicho bueno que la inspiración porque muchas veces las ideas se asocian a la inspiración que la inspiración nos llegue trabajando es decir no podemos estar permanentemente inactivos hasta esperar que nos llegue algún elemento iluminador esto lo digo porque tiene que ver con básicamente nuestra actividad tanto a nivel de la facultad como instancia formativa como a nivel profesional y finalmente la síntesis tampoco necesariamente es algo que llega al final sino que uno está controlando constantemente que las decisiones que toma desde el punto de vista por ejemplo el empleo de ciertos materiales el empleo de ciertas configuraciones no vayan en contra de esta idea que estamos elaborando tal vez en el momento mismo en que estamos haciendo el proyecto por eso es un poco entender el proceso de diseño no es algo secuencial y lineal sino efectivamente es algo relativamente complejo es decir complejo como la vida misma y está también atravesado por todas las contradicciones y los deseos humanos complejos al mismo tiempo cuando queremos pensarlo de manera muy sencilla es bueno si nuestra idea es pasar bien el descanso o sea tener un buen descanso entonces bueno cuál es la estrategia que vamos a poner tenemos que diseñar una estrategia bueno si es un descanso laboral de un mes porque eso podría ser justamente podemos imaginar que la estrategia sea hacer un viaje a tal parte a tal parte a tal parte diseñamos no diseñamos toda una estrategia y la síntesis va a ser si efectivamente eso que estamos diseñando esa estrategia que estamos diseñando que estamos construyendo va a ser consistente con el descanso o si en definitiva no va a provocar más 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 estrés o más desagrado que descanso eso es muy sencillo contado así lo van a entender muy bien a nivel de proyecto es decir estas ideas están un poco casi en el límite en el solape entre lo disciplinar y lo extradisciplinar yo diría provienen más de lo extradisciplinar las estrategias son lo más específicamente disciplinar que podemos manejar y obviamente la síntesis también porque es la manera en que estamos poniendo un poco de acuerdo la operación que hicimos con las ideas ¿hacabamos bien? bueno yo hice un listado que después lo vamos a ver esto se los dejo este material Fernando se los pasó la clase que viene pasa a la siguiente vamos a continuar con las estrategias y vamos a terminar con la síntesis esto no tiene sentido ahora que se los relate pasa a la siguiente y dentro de las múltiples ideas pasa dentro de las múltiples ideas que podemos plantear yo planteé diez seguramente alguno podrá encontrar muchas más y vamos a comenzar por la primera no en un orden jerárquico sino pasa a la siguiente esto es un material que está un poco organizado para que ustedes puedan repasar la asignatura tranquilamente digamos en la conocida espiral de la facultad ustedes saben que la espiral de la facultad que cumplió 25 años acaba de cumplir 25 años se realizó como una suerte de memorial por los estudiantes docentes y no docentes de la casa de estudios que habían desaparecido digamos a partir de 1975 que fue el primer caso inclusive un año antes del golpe militar y justamente se planteó de una manera muy amplia el llamamiento concurso y el equipo de arquitectos que lo ganó Saraví del Pino García dijo bueno no hay que hacer un lugar solo de contemplación que la contemplación sea una parte y que admita digamos por la posición inclusive y la morfología que tiene que admita todo tipo de eventos o sea vamos a plantear algo que sea convocante y como ustedes pueden ver en esta multitud de imágenes efectivamente esa idea se verifica es decir no es solamente un lugar en el cual están inscriptas los nombres de una serie de personas muy conocidas para una generación ahora para otra ya son solo nombres pero digamos básicamente es un lugar de convocatoria o sea esto yo lo llamo incorporar ámbitos actividades o relaciones no previstas en el programa o sea cuando nosotros se nos entrega un programa digamos sería muy muy profesionalista como se suele llamar o sea como una desviación profesionalista una reducción ¿no? a cumplir nada más que un mandato resolver tal cual está escrito el programa ¿no? en el arquitecto tiene que existir o en los arquitectos o en los arquitectos tiene que existir siempre este ideal de trascender ese marco ¿no? luego cuánto podemos lograr o cuánto no podemos lograr eso se irá viendo en el proceso ¿no? de proyecto pasa la siguiente cuando Alejandro Aravena y su equipo conocido como Elemental le proponen un edificio para el Banco Interamericano de Desarrollo ¿no? y le digamos el terreno era libre etcétera etcétera la propuesta de ellos era generar un edificio puente un edificio que tenga las funciones que pide el programa que funcionen a través de ascensores escaleras etcétera correctamente pero que al mismo tiempo el edificio genere un puente urbano un puente digamos que conecte la Villa 31 con el barrio de vendría a ser de Recoleta ¿no? Recoleta sí Recoleta porque justamente una de las cuestiones es que el barrio de Recoleta se nutre de todos los trabajadores que viven en la Villa 31 ¿no? que no por nada viven ahí y no en otro lado ahora la conexión que estos trabajadores tienen con la ciudad es absolutamente limitada y digamos están como en una bolsa digamos cerrados en una bolsa ¿no? Entonces justamente la propuesta de Aravena muy radical fue hacer una gran pasarela puente peatonal que permita ir y venir ¿no? de la Villa que al mismo tiempo el banco estaba financiando una operación de podríamos decir así infraestructurización o sea estaban dotando a este sector de instalaciones que estaban en ese momento faltándoles pasa a la siguiente es decir el anterior era justamente transformar la consigna ¿no? era transformar volví un segundito al anterior así la transformar positivamente las condiciones del entorno físico social y cultural donde se situará la obra motivo del proyecto ¿no? pasa a la siguiente ahora uno puede pensar en la arquitectura como un elemento hecho para el sitio como ahora lo vamos a ver o un elemento universalizable ¿no? es decir la idea que muchas veces está en el programa efectivamente se busca un prototipo universalizable pero a veces no necesariamente es decir uno podría imaginar que un proyecto que concibió para digamos este lugar con ciertos ajustes podría aplicarse en cualquier otro lugar y esto es una idea muy fuerte ¿no? porque evidentemente es la idea básicamente con la cual se manejan ojo puede tener una arista puramente comercial ¿no? es decir hay quienes las grandes marcas evidentemente tratan de colocar un producto en todo el mundo ¿no? es decir fuera de sitios específicos pero en definitiva es una idea ¿no? podemos jugarla cuestionarla decir que está equivocada etcétera pero que es una idea es una idea pasa a la siguiente ahora hay casos donde la obra se ajusta como uno diría como el guante a la mano ¿no? es decir este de la sala de conciertos en Hamburgo que está posada sobre lo que eran unos antiguos galpones del puerto evidentemente con esa configuración casi como un enorme velero gigantesco velero anclado solamente está pensado para ese sitio ¿no? es decir para ese lugar con esos reflejos fíjense que la obra refleja este cielo y tiene connotaciones digamos ligadas a una cierta mímesis con lo náutico ¿no? pasa a la siguiente por lo tanto es un elemento singular ¿no? la siguiente ahora hay edificios que uno diría están no volví a la anterior por favor a la anterior a esta hay edificios como en el caso de los edificios públicos la siguiente sería esta como en el caso de los edificios públicos de La Plata que ustedes saben que están ubicados perdón que están ubicados en manzanas buena parte los que están en el eje están ubicados en manzanas de 120 por 120 metros aquí hay seis edificios que están sobre el eje monumental digo monumental y resalto que no es fundacional como dicen algunos y sobre todo la municipalidad actual es una burrada total porque en realidad no existió nunca ese concepto de eje fundacional digamos en todo caso se le llama monumental a partir de 1982 cuando comenzó un poco antes tal vez cuando comenzó una valoración patrimonial de La Plata pero bueno en definitiva los seis edificios públicos que están desde la sede del Ministerio de Seguridad a la Catedral digamos ocupan manzanas de 120 por 120 y se podría decir que son edificios digamos versátiles porque básicamente fueron concebidos inclusive no el Teatro Argentino que ya se pensó para esa manzana pero para manzanas que no se sabía exactamente la medida por lo tanto los jardines servían de llamémosle de búfero de colchón para poder adaptarlos o sea si la manzana de la municipalidad hubiese sido más pequeña el edificio hubiera quedado encajado con sus fachadas laterales en la línea municipal es decir por lo tanto esta versatilidad es también una idea porque a veces justamente tenemos que trabajar con la adaptación a medios cambiantes esta es una de las tantas posibilidades lógicamente pasar a la siguiente ahora la técnica puede ser que digamos las elecciones técnico-constructivas puede ser que dominen o no dominen las formas arquitectónicas la siguiente va a ser justamente lo opuesto a esto o sea hay arquitectos que quieren que queden impresa en la apariencia del edificio de manera muy evidente digamos la cuestión técnica que han elegido es decir en este caso el acero en forma de chapas plegadas el vidrio obviamente como pueden ver para hacer un mercado entonces digamos la idea arquitectónica es que no haya ningún elemento invisibilizado o sea que todo se visibilice que la elección del acero se visibilice y cuando después veamos la síntesis vamos a encontrar que si después empezamos a revestir o a crear elementos que vayan en contra de esta dirección efectivamente no vamos a haber logrado una síntesis pasar a la siguiente ahora al contrario la autonomía formal respecto a la materialidad es un podríamos decir así una característica que domina la disciplina desde el renacimiento por lo menos desde que la disciplina se constituyó en el siglo XV a partir del tratado de Alberti de Redificatoria fíjense lo que dice Alberti la arquitectura en su conjunto se compone de diseño y construcción en cuanto al diseño todo su objeto y método consisten en hallar un modo exacto y satisfactorio para adaptar entre sí y conjuntar líneas y ángulos o sea aquí está hablando justamente de una operación gráfica de una estrategia gráfica que después vamos a ir viendo o geométrica básicamente con lo cual queda enteramente definido el aspecto del edificio o sea para Alberti lo más importante era poder dominar la configuración geométrica la función del diseño es pues la de asignar a los edificios y a sus partes una posición apropiada una proporción exacta una disposición conveniente ya aquí está hablando de cuestiones cuando habla de posición apropiada de implantación cuando habla de disposición conveniente está hablando del aspecto lo que hoy llamaríamos funcional o sea la disposición de las partes donde están ubicadas y una ordenación agradable lo que se suele llamar voluptas o voluptas que Graciela comentaba o belleza en términos actuales de modo que toda la forma y figura de la construcción repose completamente en el mismo diseño o sea el diseño y esto es lo que justamente inaugura la arquitectura como disciplina es que debe contener todos los aspectos que el edificio debe tener pero hay una particularidad en Alberti que es justamente el desdén por el aspecto constructivo o sea lo segundé absolutamente dice el diseño no contiene en sí nada que dependa del material más bien es de tal modo que podemos reconocer un mismo diseño en variados edificios en aquellos en los que se manifiesta una sola o idéntica forma es decir en aquellos cuyas partes la colocación y coordenación de cada una de ellas corresponden exactamente entre sí a la totalidad bueno bla 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 se podrían proyectar mentalmente estas formas en su integridad prescindiendo completamente del material es decir se conseguirá dibujando y definiendo ángulos y líneas o sea lo que nos está diciendo básicamente es que uno podría pensar este edificio que es la fachada de Santa María de la Novela en Florencia y luego ver cómo lo hacemos de qué lo hacemos va a ser de mármol de piedra de qué material lo vamos a ver en esta época bueno acero cristal usaban no como se usan ahora pero hoy podríamos imaginar digamos multitud de resoluciones de esta fachada sobre este diseño desde vidrio serigrafiado hasta acero hasta plástico etcétera entonces quiere decir que aquí digamos el edificio es un hecho autónomo de la materialidad y esto es un ideal o sea nos puede aparecer o no equivocado es un ideal digamos y ha gobernado o gobierna buena parte de los proyectos y no que necesariamente sea peor que la anterior son ideales distintos pasa a la siguiente la siguiente Fer bueno acá hay un ejemplo de autonomía formal volví un cachito a la anterior a la roja es decir el centro Reina Sofía el museo de Reina Sofía el proyecto de Jean Nouvelle resuelve con una resina con una resina que incorpora color el revestimiento de este auditorio el tema es que ese material es de un costo absolutamente exorbitante y muy difícil cuando el equipo de arquitectos que diseña el centro cultural que actualmente se llama Kirchner el grupo Bares 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 Becker y Ferrari y Snack diseñan esto habían imaginado digamos que en el fondo el material y bueno sí es prohibitivo pero ya veremos cómo lo resolvemos la resolución de la famosa ballena azul como se le llamó inicialmente al auditorio pasó por distintas instancias se pensó en acero en acero naval etcétera etcétera finalmente pasa la siguiente se pasó al hormigón pintado de azul luego se descubrió que era tan penosa la resolución constructiva del hormigón con las irregularidades a las que había llevado el encofrado que finalmente se lo revistió pasa la siguiente con una malla metálica con lo cual lo azul es una suerte de cuestión que se ve si uno lo mira con ojos de detective al edificio quiero decir esto es importante porque este ideal digamos de autonomía formal también a veces a los edificios hay que construirlos y entonces la autonomía formal del proyecto de Nubel el rojo Reina Sofía tiene que ver con la disponibilidad de un material abstract que produce un alto grado de abstracción como es la resina que digamos nosotros podemos pensar que es como la como se dice como la carrocería de un auto pero en realidad es un material digamos fenólico y no es acero pero justamente después la ingeniería digamos la naturaleza se venga de esto es decir esa es la realidad pasa a la siguiente la siguiente bueno el tema de la funcionalidad del edificio hay edificios en este caso es tramposa mi elección pero ustedes lo entenderán para que sea más didáctica esto es una fábrica de tabaco actualmente en desuso pero está en Rotterdam y justamente la idea que tuvieron los arquitectos es tratar de que la elaboración del producto tuviera la menor cantidad posible de traslados mecánicos o sea que la mayor parte de los traslados se hicieran por gravedad entonces generó una planta en la cual los tabacos ya elaborados van descienden por esas rampas por gravedad o al sumo con una cinta transportadora de baja intensidad al digamos lugar de empaquetado etcétera etcétera digamos esto es importante porque perdón empaquetado de comercialización esto es importante porque digamos el edificio expresa uno podría visualizar todos los elementos en la parte administrativa ahí a la izquierda adelante unida por un puente con la planta digamos de elaboración que a su vez tiene un área vidriada y un área de circulación vertical etcétera etcétera los puentes inclinados donde va la mercadería el plano digamos donde están justamente las salidas justamente para ser sacados de la planta etcétera la chimenea digamos de la planta de energía etcétera etcétera o sea digamos esto es justamente una idea que uno represente la funcionalidad así como hablábamos de representar la técnica en este caso es representar la función esto es un ideal también es un ideal que no está implícito en el programa es decir pasa la siguiente ¿qué pasa Fer? la siguiente no pasa está está como colgado el programa hoy parece que la tecnología nos está jugando una mala pasada puede ser que sea muy pesado el archivo lamentablemente ahí está bueno de todas maneras voy a aprovechar ese momento para seguir hablando cuando sea ahora ¿qué pasa con el pasado? nosotros sabemos que una obra de arquitectura siempre se inserta en algún tipo de contexto que puede o no tener referentes históricos o sea podría ser un un entorno prácticamente virgen aunque en realidad nada hoy es virgen todo el territorio está está modificado por digamos antropizado ¿no? pero en definitiva en el contexto urbano es donde más digamos sentimos la relación de que cada obra que se incorpora establece algún tipo de vínculo con ese pasado ahora que ese vínculo sea positivo o negativo es justamente una idea del arquitecto ¿no? o de los de les arquitectes ¿no? para generalizarlo que puede ser justamente positivo o negativa el Banco de Londres en Buenos Aires que está en la esquina superior derecha de la fotografía es una obra de 1959 del equipo de Clorindo Testa y el estudio Sepra como pueden ver que se inserta en un entorno que se había construido entre el año 12 y el año 26 ¿no? y perdón y el año 55 ¿no? o sea había varias décadas en cada cada uno de estos edificios que están los otros tres edificios representan otros tantos momentos del pasado reciente ¿no? en cierta medida ¿no? o sea no habían pasado más que cuarenta y tantos años ahora había se había producido un sisma arquitectónicamente hablando es decir entre la arquitectura de características históricas digamos o sea que tenía como una suerte de fuente histórica ¿no? como los tres edificios de los otros tres bancos antiguos y el nuevo edificio que parecía como nacer digamos sin padres ni abuelos reconocidos ¿no? era como una suerte de se podría decir de marciano ¿no? o sea los otros edificios tenían todo un pedigrí y este venía digamos de otro planeta efectivamente esto es una condición fuerte porque ya de por sí que el edificio tenga un lenguaje no reconocible por lo menos para los espectadores que se habían acostumbrado a las reglas del arte de los otros tres edificios era una ruptura importante ahora la idea de Clorindo Testa y básicamente que fue el que traccionó el proyecto y hizo el equipo con el que trabajó fue bueno asumir esa ruptura pero no producir una ruptura total en un sentido que uno diría esto no tiene nada que ver con nada si ustedes lo miran a la disparada y si trabajan yo diría esta imagen a partir de una solarización o de una intervención sobre la fotografía se van a dar cuenta que es interesante que lo hagan el edificio tiene muchas relaciones con lo preexistente por lo pronto el edificio todos los edificios tienen potentes cornizas de remate y el banco de Clorindo Testa no tiene una corniza de remate pero si tiene un desplome importante que hace que el plano superior como pueden ver cierre de manera contundente esta figura es decir así como las cornizas cierran sobre todo en el banco a la izquierda de Bustillo aquí hay una potencia y hay una potencia inclusive en los gestos de la obra es decir esa cosa casi muscular hercúlea colosal es decir con lo cual el vínculo es un vínculo digamos no es ni positivo ni negativo es un vínculo si se quiere de diálogo de lo diferente me parece pasa la la siguiente que es la última de las ideas que planteé yo no necesariamente de todas las ideas bueno mientras que se carga la última tenía que ver con la transferencia desde campos ajenos a la arquitectura de digamos como ciertos campos como en este caso vamos a ver las artes visuales alimentan el proyecto de arquitectura esto es un dato no menor porque justamente lo que tenemos que tener en cuenta es que digamos ahora después lo vamos a ver cuál es la fuente con la que el arquitecto proyecta digamos cuál es en qué se en qué se inspira digamos es decir en este caso evidentemente no en el pasado que tiene sino plantea su propio lenguaje que va a dialogar con el pasado que existe el pasado no le digamos no lo toma de referencia a ver yo acabo de reiniciar la computadora Fer voy a intentar entrar pausá en todo caso la grabación así no queda inútilmente si querés vuelvo a intentar bueno creo que después venía lamentablemente no tuve la precaución de de comprimir ese archivo que es lo que tendría que haber hecho o sea comprimir para que aunque pierda calidad pierda en calidad bueno ahí está bueno entonces este ejemplo déjalo así si no que sea un poco más chico pero pasa más rápido bien ahora aprovechemos la pausa para organizar un poco las cosas cuando hagamos la pausa de 15 minutos el tema de los valores inespecíficos o sea justamente hablábamos que acá hay un solape importante ¿no? con con lo inespecífico evidentemente la pintura aunque Zul Solar el artista plástico estudió arquitectura comenzó a estudiar arquitectura pero en definitiva se caracterizó por ser un pintor por ser un artista visual un artista plástico como se llamaba en esa época digamos cuando se realiza el museo para ubicar su obra los arquitectos que trabajaron en este caso hay un equipo en el cual estuvo Pablo Beitía pero no fue el único digamos tomaron estas figuras entrecruzadas de Zul Solar que están en sus cuadros como motivo digamos para ser traducido a la forma es decir nosotros podemos decir bueno a ver cómo desde un campo desde la pintura desde la danza desde otros campos ajenos a la arquitectura podemos traducirlos a forma arquitectónica ¿no? es decir esto es una idea también es decir luego el tema es cómo se hace pero digamos si la idea no existe nunca vamos a intentar cómo se hace ahora como yo les decía estas ideas aparecen en el camino eventualmente cuando uno descubre un cómo se hace podría decir ah bueno podríamos hacer esta idea por lo tanto no es un proceso ya les digo secuencial ¿no? todos aquellos que han querido considerar que el proceso de diseño era algo lógico metodológico secuencial han errado de cabo a rabo en estas predicciones ¿no? porque evidentemente el proceso de diseño es algo más más complicado y como puse diez ideas y en realidad ustedes pasan a la siguiente me acordé de una famosa imagen de Domingo Faustino o sea una famosa frase perdón de Domingo Faustino Sarmiento que cuando se fue al exilio ¿no? digamos motivado por un artículo que había escrito y lo había censurado el entonces gobernador de San Juan escribió en una piedra luego se hizo una suerte de monolito o de digamos de memorial de esa frase lo escribió en una piedra las ideas no se matan ¿no? es decir esto es algo fundamental porque digamos normalmente hay quienes critican ideas etcétera pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces los arquitectos tampoco manifiestan tanto las ideas porque saben que en términos de ideas pueden ser fácilmente atacables ahora cuando la idea logra encarnar como se dice en una obra en un proyecto ¿no? en una obra digamos en una obra arquitectónica en este caso en el nivel de proyecto y ni que hablar cuando se construye y ni que hablar cuando eso tiene éxito evidentemente es el momento en el cual todo el mundo celebra la idea ¿no? bueno pasa a la a la siguiente fíjate si intenta poner pantalla completa si si está dentro de de lo ah genial bueno entonces digamos vamos a plantear que las estrategias son el medio por el cual vamos a poder convertir estas ideas en un elemento proyectual ¿no? en algo proyectualmente concreto la lista es un poco larga y abrumadora y hoy hablábamos con Fernando no es nuestra idea abrumarlos lo que pasa es que esto tuvo que condensarse en dos clases en todo caso voy a pasar rápidamente y no es la digamos si pierden algún hilo no es no es tan importante como si entender que esto es un despliegue de posibles estrategias para resolver el tema de proyecto hoy vamos a comenzar con lo más básico y dejamos para la clase siguiente un poco las estrategias más más complejas ahora también otra cuestión que vamos a ver la semana que viene es que hay una serie de principios que regulan o sea que son más que regular son los atributos que nosotros o los las cualidades ¿no? con las cuales vamos digamos categorizando estas operaciones ¿no? ahora puede resultar un poco abstracto lo dejo para la semana que viene pasar a pasar a siguiente para ya ir comenzando ¿no? en principio la geometría digamos ¿no? la geometría es un tema fundamental para como como estrategia para los arquitectos es un material básico es decir lo lo tomamos de otra de otra disciplina básicamente la la arquitectura en el sentido adquiere todos los recursos de de la geometría los incorpora a a su campo los hace suyos se podría decir y pero no es el único obviamente ¿no? vamos a bueno siguen después una lista pero vamos al caso de la geometría pasar a la siguiente aunque esto parezca un poco relativamente tonto yo puse distintas alternativas con la cuestión geométrica ¿no? en todo caso nueve pasar a la siguiente la más elemental es que alguien parta de una forma básica ¿no? es decir el cubo está definido en términos geométricos como una forma y uno diría bueno voy a partir de un cubo ¿no? es decir eso sería a partir de una forma básica predeterminada mi estrategia sería esa ¿no? es decir tomar un elemento luego a esta estrategia le siguen más estrategias ¿no? después vamos sirviendo este cubo está agradado este cubo tiene una materialidad particular de hormigón etcétera pero digamos la primera cuestión es decir bueno elegí un prisma simple de lectura contundente que es el cubo la segunda podría ser lo contrario es compongo la forma geométrica sumando o restando ¿no? por adición o sustracción ¿no? la tercera es que y esto lo vamos a ver un poco más claramente con un ejemplo es que a partir de desplazar una generatriz sobre una directriz o cortar el cono en partes puedo y eso lo han visto en matemáticas puedo obtener figuras geométricas mucho más complejas la forma libre ¿no? que tienen acá algo distorsionado es decir algo que uno podría decir debiera tener una forma regular y de pronto como el caso este de la el baldaquino en la casa curuchet tiene una forma distorsionada ¿no? en este caso porque bueno el terreno lo imponía lo mismo la repetición y vuelvo a la casa curuchet lo mismo el desplazamiento ¿no? la traslación de una parte ¿no? que está a su vez repetida ¿no? está repetida pero al mismo tiempo está trasladada ¿no? o sea repetición y traslación acá se daría ¿no? en este caso que ven acá abajo algo que está entrelazado entrecruzado ¿no? acá son dos bóvedas que se entrecruzan y finalmente algo que está rotado o sea son nueve operaciones pasa a la siguiente que ahora vamos a ver rápidamente y que yo tomé una sola imagen después en todo caso Fernando les pasa el link de las clases completas de teoría 1 donde esto tiene muchísimos ejemplos para que puedan visualizar ¿no? pero digamos la esfera que es una forma bastante difícil de trabajar ha inspirado a muchos arquitectos para hacer cosas ¿no? es la más difícil si se quiere ¿no? pero es una forma básica pasa a la siguiente después ustedes dirán bueno la esfera está asociada a ideales de forma absoluta de forma incontestable se podría decir ¿no? este de que todo reside en esa esfera que está ahí la verdad o sea a veces justamente por eso tenemos que tener claro si esas formas que elegimos coinciden con nuestras ideas o van completamente en contra ¿no? porque ahí podría ser que nuestra idea no sea esta suerte de verdad universal de síntesis etcétera sino lo contrario entonces evidentemente hemos elegido mal el camino formado la bueno esto es un ejemplo ¿no? de muy evidente de adición ¿no? y sustracción uno podría decir que este volumen se le ha excavado una parte ¿no? otra parte otra parte al mismo tiempo se le han agregado etcétera ¿no? pasar a la siguiente el tema del alaveo ¿no? o sea ustedes pueden ver que esto es un es como partir de un es un llama paraboloide hiperbólico ¿no? lo van a ver más adelante en estructuras pero es justamente una geometría alaveada ¿no? es decir hay dos rectas y entre las dos rectas que están puestas justamente una con una pendiente y una con la pendiente en contra se desplaza esas rectas son justamente las directrices se desplaza una generatriz y esa generatriz al ir desplazándose genera esta superficie que se llama alaveada ¿no? un poco complicado ahora de explicar pero es simplemente la idea que esto es una manera distinta de generar formas ¿no? no es una forma predeterminada porque hay miles de maneras de hacer formas alaveadas pasa a la siguiente la forma libre también hay miles de formas libres posibles ¿no? es decir es todo lo contrario a estas formas predeterminadas ¿no? pasa a la siguiente acá es un tema interesante ¿no? que es como la distorsión o la deformación de algo ¿no? es decir puede permitir hoy lo vimos con el techo de la casa Curuchet pero en este caso es un esquema que va siendo sometido durante el proceso de proyecto se podrán imaginar que esto son dibujos del análisis que van llevando a cabo durante el proyecto ¿no? o sea un esquema que nace de un esquema muy simple luego es sometido a tensiones formales lo que se llama tensiones formales obviamente son como si se tratara de un modelado físico pero tensiones formales que lo convierten en el proyecto que uno quiere o sea hay un proceso de distorsión geométrica pasa a la siguiente la repetición que repetir no quiere decir que está puesto en la misma línea ¿no? es decir es una de las típicas estrategias geométricas que usamos los arquitectos ¿no? es decir generamos una unidad y luego la vamos disponiendo ¿no? n veces ¿no? ¿cuántas veces? bueno eso va a depender de muchas cosas ¿no? pero digamos el principio es repetir pasar a siguiente desplazar es decir en este caso hay justamente un elemento que está superpuesto al otro ¿no? está justo puesto y al mismo tiempo está desplazado ¿no? es decir este desplazamiento es justamente es una estrategia que permite un montón de ideas que tiene este conjunto de edificios ¿no? que bueno sería ahora largo a analizar pero digamos la estrategia utilizada es el desplazamiento ¿no? pasar a la siguiente no sé que pasó acá con esta imagen ahí está esa no sé algo raro pasó era por el tema del entrecruzamiento el entrecruzamiento debías tener alguna animación o algo así que no está funcionando no creo bueno no importa pasar a la siguiente que digamos el entrecruzamiento es una de las de las posibilidades en todo caso si no hace un escape de pantalla hace un escape para ver el no dejar de compartir un escape de la presentación y volví a ponerlo en modo ahí está no, no había que yo sepa no había nada no, esto es una obra que justamente ahora volví a poner si podés pantalla completa ah, porque vos estás con no estás con la cosa descargada estás desde el Dropbox por eso es raro no estás con la presentación de PowerPoint sino hay algo que pareciera que está dañado o a ver sí después pueden verla en todo caso en el archivo que nosotros compartimos no, deja pasarlo pasarlo por alto porque si no no terminamos más en todo caso voy a comprimir un poco el archivo así lo ven con menos porque tenía era demasiado pesado bueno el tema de Rotar no justamente Rotar posibilita muchas cosas o sea posibilita por ejemplo generar ideas de armar un recinto y ese recinto justamente ser un elemento de como se dice de convergencia de de todos los que habitan o cohabitan un lugar es decir digamos alimenta ideas posibles esto muchas ideas ¿no? puede tener que ver o sea con muchas ideas Rotar no con una puede tener que ver con buscar el sol con generar ruptura de visuales muy monótonas etcétera etcétera o sea alimenta muchas ideas muchos deseos en definitiva pero lo que tenemos que tener en cuenta es que hay una operación geométrica que es Rotar ¿no? pasarlo aquí venía el intervalo vamos a aprovechar el intervalo hacemos un intervalo por ahí de 10 minutos porque se nos fue ¿no? se nos hizo un poco largo y de paso arreglamos las cosas perfecto Edu ¿quieren hacer preguntas de lo que hablamos hasta ahora? dejá en todo caso de compartir así y yo prendo la cámara que la tenía ahí apagada ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿está todo claro? que increíble fuiste clarísimo Edu ¿me murieron de aburrimiento? no, no, no bueno entonces hacemos una pausa de son i12 si les parece i25 retomamos perfecto perfecto Edu bueno ok nos vemos en un ratito dale pone pausa en la grabación Fer bueno entonces avísame cuando estés grabando yo estoy grabando bueno bueno este es un caso que hoy había quedado sin ver pero para básicamente que lo lo entiendan o sea el desplazamiento habíamos quedado aquí ¿no? y en este caso hay dos operaciones justamente uno puede notar que hay una distorsión geométrica pero al mismo tiempo la otra estrategia que emplea Daniel Libeskin es el entrecruzamiento ¿no? o sea aquí evidentemente si vamos a las ideas no fue amigarse con el entorno es decir el Museo Victoria y Alberto en Londres es una institución que cobija toda la historia de la de la técnica y del desarrollo de la manufactura británica ¿no? de la era victoriana del siglo XIX básicamente y está alojado en estos edificios pastiches digamos históricos y justamente este pastiche histórico es como bastante reverenciado ¿no? por el público británico y Libeskin quiere aplicar como una suerte de shock ¿no? es decir una política de shock tan agresiva que hizo que el príncipe Carlos el hijo de la reina vetara el proyecto ¿no? o sea quiero decir pero fíjense que la estrategia que empleó es esta este entrecruzamiento y después vamos a ver en los atributos esta cuestión de la inestabilidad ¿no? es decir el edificio parece que se estuviera por caer por colapsar ¿no? es decir es una realmente un atributo ¿no? sobre estas operaciones ¿no? es decir una cualidad para expresar una idea ¿no? es decir creo que acá está el proyecto obviamente es coherente en sí mismo es sintético etcétera lo cual no quiere decir que es exitoso en términos públicos y sociales ¿no? es decir esto es una de las cuestiones que hacen a la relación de la disciplina con el campo cultural ¿no? bueno habíamos hablado de rotación y nada quería mostrar el caso de este anterior porque me parecía relevante ¿no? bueno ahora de alguna forma los materiales de la arquitectura una de las canteras ¿no? en las cuales abrevamos los arquitectos es como les dije la geometría ¿no? y ahí les mostré una serie de operaciones posibles seguramente alguna alguna se escapa pero bueno ustedes también podrán encontrarla y agregarla y en definitiva esto es un esquema abierto ¿no? la otra cuestión es la naturaleza ¿no? la naturaleza como fuente de inspiración como fuente de mimesis en todo caso de algún tipo de mimesis o de imitación por parte del proyecto de arquitectura es decir hay dos maneras de acercarse a la naturaleza esta es la manera sensible luego vamos a ver que hay una manera rigurosa rigorista la manera sensible básicamente tiene que ver con observar ciertos ciertos fenómenos ¿no? y no necesariamente en el momento que vamos a proyectar o sea realmente una de las cuestiones que los arquitectos hacemos y de ahí la importancia de la bitácora es nos vamos cargando de una suerte como de repertorio de imágenes repertorio de experiencias que vamos teniendo a partir de no solamente de imágenes sino de sensaciones porque estas cavernas obviamente no solamente son cuestiones visuales son cuestiones de todo tipo ¿no? olfativas tactiles la atmósfera que tienen las sensaciones que despiertan ¿no? etcétera etcétera o sea está asociado a cuestiones muy muy profundas del ser humano y normalmente nosotros estas las vamos guardando en algún lugar de la memoria ¿no? y reaparecen en el proyecto de arquitectura justamente en el momento que menos lo esperamos ¿no? pero justamente reaparecen con una potencia colosal ¿no? como ser realmente la posibilidad de inspirar ¿no? la manera de proyectar ¿no? en ese sentido el proyecto que yo acá les muestro de Stephen Hall estos dormitorios para estudiantes tienen digamos una cualidad de caverna que acá la pueden ver de horadación ¿no? como la que produce justamente en la naturaleza el paso del agua etcétera ¿no? lo mismo el proyecto que está aquí que veíamos hoy de la la filarmonía de la elba de Herzog digamos el ingreso se hace por esta suerte de escalera mecánica que es como realmente una una horadación ahora así como hay una manera como se llama sensible de observar la naturaleza nosotros también tenemos que manejar maneras rigurosas ¿no? con el asoleamiento con la acústica con la la cuestión estática ¿no? constructiva estática ¿no? y en ese sentido digamos podemos sobre el sol y el asoleamiento tener visiones totalmente sensitivas etcétera pero hay maneras rigurosas de por ejemplo poder saber cuál es el asoleamiento que sombra proyecta un edificio ¿no? ubicado en tal latitud ¿no? etcétera etcétera ¿no? a las distintas estaciones los distintos momentos del año ¿no? y a las distintas horas del día el punto 4 tiene que ver con ya ha estado Guillermo Ranea y ustedes se darán cuenta la importancia del campo de las ideas filosóficas en el proyecto de arquitectura ¿no? es decir si ustedes revisan en el powerpoint que preparé completo van a encontrar un glossario una cantidad de palabras que pertenecen al campo de la filosofía y que nosotros a veces no somos conscientes el uso que hacemos de ellas y de esos conceptos en el campo de la arquitectura ¿no? yo simplemente ahora ponía dos ¿no? cuando uno observa estos dos jardines el de la derecha abajo es el parque Saavedra en La Plata ¿no? el de la izquierda es el parque en Rosario Independencia y los otros son jardines en España digamos que la gran diferencia que uno puede advertir es de índole filosófica porque la configuración de ambos jardines está digamos la idea que hay en todo caso es trasladar o sea la idea en todo caso que genera esto es puede ser muy variada ¿no? en principio no hay una sola idea ¿no? puede ser en el caso de las dos imágenes del parque de España fue poner dos opuestos ¿no? o sea lo racional y lo empírico pero básicamente la cuestión de lo racional es para sintetizarlo como idea como idea en todo caso filosófica es que el orden intelectual tiene que transformar la naturaleza y volverla absolutamente dócil ¿no? es decir yo tengo que hacer que el ligustro sea recortado ¿no? de acuerdo a la idea geométrica que yo tengo que tenga que tener ese ligustro ¿no? no como el ligustro naturalmente crece sino como a mí se me ocurre que tiene que crecer tengo que disponer todo de una manera regular previsible o sea fíjense que hay una serie de de esferas del ligustro que están repartidas de manera regular todo tiene la misma altura forma una figura un dibujo geométrico reconocible y esto justamente es resultado de esta filosofía racionalista de querer aplicar la razón humana que básicamente es una razón geométrica es una razón ordenadora geométricamente al campo de la naturaleza esto van a encontrar que tiene múltiples derivaciones ¿no? no solamente el jardín en el jardín se hace muy visible muy claro y lo otro es lo contrario es decir lo que importa es digamos la experiencia en la naturaleza tal como la naturaleza es en todo caso recreando una naturaleza artificial porque esto no es un paisaje no es una naturaleza podríamos decir así tal como estaba antes de la intervención humana pero crear un escenario justamente un paisaje donde todo parezca haber sido puesto ahí ¿no? fuera de la acción humana ¿no? o sea es la ilusión de que todo está puesto fuera de la acción humana ¿no? que la mente humana no ha intervenido ahí ¿no? es una absoluta ficción ¿no? es decir pero en el fondo es una idea fuerza que maneja la arquitectura constantemente ¿no? en este caso bueno parecía muy claro el diseño de paisaje la cuestión de las otras artes ¿qué pasa con la arquitectura? la arquitectura se vincula con todas las artes tomando de estas artes algún tipo de cuestiones ¿no? el caso por ejemplo de la escultura pueden ver arriba un trabajo de Sol Lewitt un escultor norteamericano y a la derecha un trabajo de Dan Flavin es una instalación con tubos fluorescentes de colores y superficies digamos que reflejan esos colores y en ambos casos hay arquitectos que han tomado estas configuraciones como Campo Baeza o Coljas ¿no? para hacer sus edificios el McCormick que ustedes van a analizar tiene muchos trabajos lumínicos que se asocian a distintas investigaciones artísticas ¿no? del cine de la pintura de estas instalaciones digamos que no necesariamente tienen que ver con la pintura sino son instalaciones ¿no? artes visuales el punto siguiente que me parecía importante destacar es que la disciplina la historia de la disciplina va creando justamente digamos la base fundamental sobre la cual trabajan muchos arquitectos o sea este es un canal de Amsterdam con sus viviendas típicas y abajo es un proyecto para un suburbio de Amsterdam en el cual el estudio que lo digamos llevó a cabo pensó que había que recrear como una suerte de analogía a Amsterdam a la Amsterdam tradicional en términos contemporáneos es decir con lo cual la historia de la disciplina pasa a ser un alimento fundamental para el proyecto de arquitectura luego los procesos técnicos inspiran a los arquitectos no solamente porque lo que nosotros hacemos como proyecto luego se materializa y de alguna manera requiere procesos técnicos para su materialización sino porque el mismo proceso técnico tiene cierta lógica en la generación de la forma cierta morfugénesis como se puede llamar a veces cierta genética formal cierta manera de generar las formas que puede ser trasladado al campo del diseño no de la ejecución sino al campo del proyecto de arquitectura ahora van a ver cuáles son un poco estas ideas la idea de modelar ustedes piensen que trabajan sobre una materia blanda y ahora lo vamos a ir viendo ejemplo por ejemplo para hacerlo más rápido o sea en este caso esta torre digamos la sensación que transmite es que es una materia blanda es decir terza es decir estas cintas de vidrio o cintas de ladrillo podríamos decir que también se puede leer como un prisma que tenía aristas agudas aristas cantos marcados y que fue de alguna manera modelado como si fuera una pieza de materia blanda como si se tratara de una suerte de prisma como una escultura de jabón que ustedes la van puliendo o algo blando que pueden ir puliendo el moldeo es decir hay formas que evidentemente nacen del concepto de moldeo es decir nadie podría imaginar esta figura en un material que no permita digamos sería muy complicado generar esta forma en algo que no sea moldeado es decir o sea la técnica con la que después se va a realizar es la que en definitiva determina la configuración que vamos a darle a este volumen la extrusión o sea extrusión pueden ver que es justamente hacer salir por una boquilla un elemento y que tome una determinada forma hay muchas maneras de extruir pero básicamente estos rascacielos de Miss Van der Rohe parecieran salir de una boquilla como si fuera la boquilla que produce por ejemplo aluminio un perfil de aluminio que sale ya con una figura determinada y la longitud mantiene esa figura y mantiene esa configuración durante toda su longitud ese sería el principio de extrusión el tallado o biselado habíamos hablado que el moldeo perdón el modelado el modelado era justamente materia blanda aquí la sensación es que hay cortes en el prisma contundentes es decir el prisma está tallado está tallado sobre materia dura el plegado digamos el plegado que se utiliza en la industria de la metalurgia sobre todo por ejemplo y que se utiliza en el papel por supuesto lo podemos ver aquí el plegado el plegado en la chapa etcétera que lo pueden ver acá en este en este ícono el plegado va a permitir arquitecturas en la cual haya una continuidad de cubierta muro piso como pueden ver aquí o sea obviamente esto no es un plegado por eso no se trata de una pieza construida a través de un plegado de hormigón no existe obviamente el hormigón está construido de manera relativamente tradicional a partir de encofrados etcétera pero digamos la configuración formal es analógica a un proceso productivo que es justamente el plegado lo mismo lo mismo el troquelado o sea este centro de sejima que ustedes van a analizar nadie podría imaginar que se viene con un sacavocado enorme como si fuera el que se usa para hacer discos de empanadas y digamos sería ridículo imaginar solamente en una imagen onírica lo que sí puede tener o sea tiene una analogía tanto el centro de Saná como a la izquierda esta marquesina de Stephen Hall con el concepto de de troquelar o sea yo perforo atravieso una una superficie plana a partir de una digamos una matriz que corta que elimina esa parte el corte directamente el corte el corte es otra de las estrategias que los arquitectos emplean justamente en este caso para otorgar variedad a un bloque que de otra manera sería absolutamente monótono y carente de interés volvemos al centro de Saná porque también me sirve para mostrar que esta forma nos recuerda al estampado el estampado tiene que ver con una pieza por ejemplo puede ser madera puede ser cartón puede ser chapa que está como pueden ver acá en el estampado por ejemplo las carrocerías de un auto la carrocería de un auto es una lámina de metal que una matriz justamente la transforma el curvado es decir el cilindrado es decir deformar una figura a partir no del plegado sino de curvarla es decir el plegado genera una arista en el cilindrado no entonces obviamente esto no está producido por un cilindrado como podría estar producida por ejemplo una varilla si ustedes conocen la famosa silla BKF una silla que tiene por ejemplo sus patas de tubo curvadas eso es justamente un cilindrado ahora esto no es un proceso técnico de cilindrado pero alude a esa geometría que es como si fuera la de un clip de papel ahora normalmente la articulación la vinculación de las partes es un elemento clave en el mundo técnico y también pasa a ser metafóricamente en el campo del proyecto arquitectónico una manera de vincular las partes o sea dispongo una serie de pabellones que a su vez fíjense que tiene elementos rotados etcétera y los articulo a través de un elemento como en este caso es más sencillo de ver hay un elemento un tercer elemento que articula dos pabellones que a su vez están girados etcétera pero digamos en este caso me concentro simplemente en el problema de la vinculación de la articulación y finalmente la robotización es decir ustedes se van a encontrar que ni bien comiencen a manejar los recursos digitales los programas de diseño asistidos por computadora que así se llaman van a encontrar que produce ciertos fenómenos digamos automáticos parametrizados se podría decir o sea hay una serie de parámetros que uno establece y generan algo esa producción robotizada tiene que ver con la construcción pero también con el proceso de diseño bueno vamos a ir avanzando como les dije estamos trabajando sobre los materiales básicos con los cuales opera un arquitecto es decir con los materiales que permiten armar estrategias o que son estrategias en sí mismas pero son como los más podríamos decir así más elementales en principio es una de las cuestiones es cómo nos apropiamos del espacio en el cual se inserta una obra es decir esto va a ser una estrategia fundamental o sea muy sencilla pero básicamente es una estrategia de ubicarnos en el sitio puede ser que lo intervengamos topográficamente es decir que cabemos donde va la casa en este caso puede ser que nos poseemos puede ser que llenemos un lugar aquí pueden ver lo que está coloreado es una intervención en un vacío urbano una típica intervención digamos a la cual estamos acostumbrados puede ser que generemos un sitio o sea que en realidad lo más importante sea no cada edificio en sí sino el conjunto que organizamos entre los edificios la facultad de arquitectura sería en este caso o sea los pabellones tienen una función específica pero digamos lo más importante es cómo uno organiza el conjunto digamos los patios las áreas comunes etcétera y finalmente qué actitud tomamos frente al pasado o sea la cuestión de asimilarse que era una de las ideas que hoy veíamos pero digamos en este caso hay una estrategia específica cómo nos vinculamos al sitio de emplazamiento yo mostraría estas cinco actitudes con un solo ejemplo que es el centro Pompidou en París que tiene un increíble síntesis o un increíble más que síntesis un increíble despliegue de todas estas actitudes primero porque interviene topográficamente en el sitio en tanto hay una importante excavación como pueden ver y hay una superficie inclinada que es esta plaza que no existía inicialmente sino que está creada por los arquitectos es un plano inclinado hay una modificación topográfica del lugar o sea de aquí uno puede ingresar a un nivel un nivel por debajo de esta calle simplemente inclinando este plano segundo una enorme parte del edificio está posada como pueden ver además da esa impresión de algo que está posado en tercer lugar llena un vacío porque esto es un área que justamente originariamente era una plaza de mercado y se digamos se ocupa parte de esa plaza también se demuele un pequeño sector pero digamos llena un vacío básicamente un vacío urbano no en este caso un lote sino un área urbana crea un sitio porque efectivamente esta plaza y la fluidez que la plaza plantea con el interior arman todo un sitio que es interior exterior es decir uno está en esta plaza y puede entrar aquí a este hall en el cual es de acceso libre hay exposiciones transitorias hay librerías etcétera etcétera luego las funciones del museo se desarrollan el primer nivel en adelante o para abajo y finalmente es una obra que contrasta radicalmente con el sitio de emplazamiento es decir esa fue la idea o sea no trata de parecerse a ninguno de sus vecinos esa fue justamente la actitud ahora esto ya con esto terminamos no se asusten hay espacios principales hay espacios secundarios en la arquitectura en este corte uno podría ver que esta capilla ¿no? está es el espacio principal está bueno intervenido topográficamente o sea cualquiera de estos ejemplos servirían para alimentar lo anterior pero bueno simplemente quería mostrar con este corte que este lugar es un lugar secundario evidentemente esta imagen lo que me interesaba era porque resume esta idea de ambigüedad entre lugar de tránsito y lugar de permanencia porque digamos este corredor de un conjunto de viviendas permite por sus cualidades que la gente salga esto está en altura no está en planta baja que la gente saque las sillas del interior de las viviendas las coloque en este corredor y se pueda sentar a ver pasar la gente a charlar con los vecinos o con las visitas o lo que fuera en un lugar mucho más aireado más ventilado y no privado como es el departamento el otro día habíamos hablado de esta escuela esta es la escuela de Duiker en Amsterdam que justamente plantea la flexibilidad de uso es decir uno básicamente son espacios que no tienen un destino estricto asignado ahora después vamos a ver que la flexibilidad es un hecho bastante complejo y bastante rico en la arquitectura sirviente y servido estas torres son elementos que sirven a estas torres altas que son digamos revestidas en ladrillo digamos sirven porque son conductos de ventilación son circulaciones verticales etc a las plantas que están liberadas de todas esas funciones o sea las plantas están atendidas por estos volúmenes que son de circulación y son de ventilación etc volvemos a la escuela de Duiker que me sirve también para señalar que dentro de lo permanente o temporariamente evidentemente una escuela es de uso temporario a menos que uno digamos se quede en la escuela a vivir por una circunstancia particular pero normalmente es un espacio transitorio de hábitat temporal pero a su vez más temporal aún es la terraza entonces hay categorías de espacios desde el punto de vista del uso todo esto tiene que ver con el uso es decir si es principal o secundario es por el uso obviamente después la morfología o la forma que tienen es probable que acompañen eso o no a veces no necesariamente la cuestión de lo público semi-público privado es decir una galería de este tipo podría ser pública si está abierta como en este caso la galería de Milán o si estuviera una puerta y un cierre ya se volvería semi-pública porque hay un control sobre lo público luego vamos a ver sostén y confort pero estas son seis cuestiones que tienen que ver con la función yo ponía estos ejemplos porque me parecían interesantes que está aquí a la izquierda es un teatro de la ópera de Bourbeaux en Francia un proyecto del siglo XVIII que fue analizado por este profesor de arquitectura de manera radical diciendo bueno la sala el escenario los vestíbulos de público o sea donde se mueve el público la sala y el escenario son los lugares principales del edificio todo lo que está aquí grisado que corresponde a todas estas áreas son lugares secundarios y por lo tanto no merecen atención o sea no merecen atención por lo menos desde el punto de vista de la misma jerarquía o sea establece jerarquías que después se van a trasladar en muchas en muchas consecuencias es decir en el tratamiento de las cualidades de los espacios etcétera etcétera en el caso de esta casa de Campo Baeza digamos es curioso porque toda la vida de la casa transcurre en esta planta semi enterrada que está justamente intervenida en el terreno excavando etcétera y la planta alta que es la más diáfana es el lugar en el cual uno podríamos decir sale como a mirar el entorno el paisaje ahora es el lugar principal de la casa aunque no tiene una función específica es el lugar más agradable el más fotografiable el que tiene las mejores vistas mientras que lo que está aquí abajo que son lugares que uno podría llamar principales desde un punto de vista que albergan las funciones digamos sin ecuanón de la casa porque uno podría eliminar la parte superior pero no puede eliminar la parte inferior esto es más o menos como me recuerda un poco como los submarinos que evidentemente la escotilla del submarino es el lugar en el cual uno sale a contemplar cuando el submarino está emergiendo sale a tomar aire etcétera pero el lugar principal está bajo el agua en este caso el lugar principal está aquí pero digamos está tratado viceversa es decir el lugar principal sí tiene una altura importante respecto a esta galería pero por eso lo que planteo es en realidad es que lo principal y lo secundario es una cuestión de punto de vista no es un absoluto estos baños y vestuarios que están dentro de un centro comunitario me sirven para mostrar varias cosas como pueden ver primero hay lugares de tránsito o sea uno ingresa por aquí baja esta escalera desde el campo de deportes pasa por este lugar llega a este centro de aquí se distribuye a los dos sanitarios y vestuarios o tiene aquí lo que se llama un pañuel donde se guardan todos los elementos deportivos es decir con lo cual hay lugares de tránsito y la permanencia obviamente hay que considerarla en términos relativos porque es la permanencia que uno puede tener en un baño en un vestuario ahora hay espacios sirvientes y servidos claramente Kant que fue quien utilizó esa categoría mostró que por ejemplo estos elementos de planta cuadrada más pequeños son los que sirven a los elementos centrales o sea aquí están los gabinetes de inodoro que sirven al vestuario son los lugares cerrados que están sirviendo al vestuario que el vestuario es un área ritual ustedes piensan que normalmente los equipos deportivos en el vestuario no solamente se cambian la ropa sino que digamos discuten celebran arman estrategias de juego etcétera etcétera por lo tanto digamos los secundarios o los sirvientes son los lugares digamos que tienen que estar cerrados que justamente tienen que en este caso los inodoros etcétera al mismo tiempo algunos de estos lugares sirvientes asumen la forma de lugares de tránsito este de aquí permite pasar permite generar esta esclusa esta especie de sifón y evitar las miradas al interior y no tener que colocar una puerta como pueden ver aquí porque esto es un centro de verano obviamente sería inaplicable para la temporada invernal y justamente esto como les decía digamos lo habitable o no habitable es relativo es decir se supone que hay lugares esto es un lugar que se habita transitoriamente respecto a la flexibilidad a mí me parece interesante porque justamente una cuestión fundamental desde el punto de vista funcional es la flexibilidad es decir fíjense que este apartamento puede ser reconfigurado tantas veces como uno quiera y esto es lo que evita digamos que una pequeña superficie pueda quedar limitada a un solo uso lógicamente ustedes dirán aquí no hay flexibilidad efectivamente no pero hay lugares que demandan flexibilidad y tal vez los vestuarios también demanden flexibilidad según común el tema de lo público semipúblico y privado es importante que tengamos en cuenta que a veces un pequeño elemento como ser el enrejamiento puede transformar lo que es público en privado es decir pasó acá en La Plata con el enrejamiento por ejemplo de la plaza al teatro argentino que era un ámbito público y ahora está controlado por el digamos el estado que habilita el paso siempre y cuando se le dé la gana en cambio esto es un lugar público por eso la frontera entre lo público y lo privado a veces pasa fíjense que son dos ejemplos que están a 100 metros uno de otro esta es la la galería de la academia en Florencia esta es la plaza de la anunciata aquí digamos se colocó una reja que hizo que la galería que iba a ser un lugar también de características públicas sea en este momento cerrado al público y finalmente y no se asusten porque ya con esto terminamos hay dos tipos de espacios que también pueden ser manipulados y manejados por el proyecto de arquitectura el sostén si ustedes miran esta casa de Corbusier van a ver que hay un grueso muro o mejor dicho hay un muro en L muy grueso de piedra otro muro aquí y otra L de piedra o sea el sostén en este caso tiene una presencia espacial muy grande o sea ocupa mucho espacio es decir es sólido es muy fuerte tiene una visibilidad muy muy grande pero al mismo tiempo hay elementos de sostén que son estas delgadas columnas son cuatro y otras dos aquí seis seis en la planta baja y luego cuatro quedan suben hasta arriba que son justamente los otros elementos de sostén luego hay elementos que no son de sostén porque sostienen a sí mismos en definitiva que es toda la tabiquería que divide el interior de las habitaciones o sea pero básicamente pueden ver que el sostén puede ser resuelto con una enorme masa muraria o puede ser resuelto con una delgadísima pieza y por último el caso por ejemplo del confort y me remito simplemente al caso de los parasoles puede ser desde estos son dos edificios contemporáneos absolutamente contemporáneos en San Pablo que digamos uno está resuelto con unos delgados parasoles fíjense en metal y en un metal muy liviano un metal de la aeronáutica el edificio tiene un aspecto prácticamente de un avión de los años 20 ligero de aluminio etcétera y el confort está resuelto justamente con elementos absolutamente sutiles desde el punto de vista físico y su contemporáneo resuelve con estas pesadas losas estos pesados parasoles de hormigón que tienen un metro más o menos un poco más de un metro de ancho están colocados entre piso y piso de manera tal que cada nivel está dividido en tres fíjense que justamente el confort en este caso es una monstruosa infraestructura bueno voy a volver a hacer un brevísimo repaso para que entiendan un poco la lógica de la clase de hoy desde el inicio nada más para para despejar dudas habíamos hablado de ideas al principio con las ideas había comenzado diciendo que una de las ideas era incorporar elementos que no estaban previstos en el programa para lo cual lógicamente tenemos que conocer un poco hacer como un trabajo de arqueología de desenterrar cuál era el programa original para eso nos sirven las memorias descriptivas los comentarios digamos que los propios autores han realizado las obras o sea hay que estudiar justamente cuál fue el programa inicial y poder entender entonces cuál fue la idea que tuvo el arquitecto en el arquitecto en incorporar en incorporar elementos cuando uno habla de transformar las condiciones del entorno físico social y cultural yo aquí ponía el centro CES Pompeya de Lina Bobardi porque me parecía muy fuerte la idea que en realidad esta obra que está ubicada en un suburbio industrial de San Pablo ya como suele pasar con estos suburbios que han sido reconvertidos por el cambio postindustrial y entonces hay muchas fábricas que han cerrado inclusive hay zonas socialmente que se han empobrecido y justamente este centro lo que propone es un lugar digamos de esparcimiento muy libre digamos inclusive tratando de digamos de incorporar cuestiones que el programa era un centro libre pero digamos ¿por qué digo transforma las condiciones? porque por ejemplo inventa una playa artificial ¿no? algo que para un habitante del interior de la ciudad de San Pablo es como realmente una liberación porque si no para ir a la playa tiene que hacer 200 kilómetros digamos ¿no? o sea no la tiene a la vuelta de la casa la playa por eso digamos la incorporación de la playa de este lugar de este solario fue justamente una de las tantas piezas que intentan transformar o sea este proyecto transforma de muchos aspectos el entorno ¿no? podría poner mil ejemplos puse este nada más como el elemento universalizable Le Corbusier con su vivienda Citroën en general Le Corbusier fue un arquitecto que intentó trabajar con piezas universalizables ahora cuando se le plantea el caso de la Curuchet la casa Curuchet está absolutamente anclada a este terreno o sea sería absurda ponerla en cualquier lugar como si se puede poner en cualquier lugar este otro proyecto de Le Corbusier que es la casa Citroën ¿no? que un edificio se adapte a situaciones cambiantes es decir la Municipalidad de La Plata podría pasar a la manzana donde está la Casa de Gobierno o la Legislatura ¿no? es decir puede ir ubicándose en todo caso es bueno que tenga una plaza en el fondo pero también se podría acomodar en una manzana más chica o más grande o estar en un parque etcétera bueno la preeminencia de lo técnico constructivo ¿no? esta casa ¿no? de Jean Prouvé digamos básicamente expresa su materialidad expresa ¿no? esa cuestión digamos forma su forma digamos expresa esa cuestión constructiva ahora ¿por qué puse esta casa? porque justamente esta casa es de madera ¿no? y uno podría imaginar que es de hormigón de ladrillo es decir el proyecto se absolutamente se desvincula de una posible expresión material la funcionalidad del edificio está expresada a los gritos en este caso ¿no? es una fábrica de albercán que tiene todo ¿no? las chimeneas los tanques ¿no? o sea uno diría bueno más fábrica que esto no me imagino ¿no? es una fábrica Ford hoy vimos el caso del Banco de Londres en su entorno esta es otra fotografía para ver un poco esta situación digamos de ¿no? de vínculo ¿no? de vínculo sutil ¿no? este no soy ni positivo ni negativo estoy ahí digamos dialogando ¿no? desde desde lo otro y valores inespecíficos porque justamente esta idea que digamos aparece en el renacimiento ¿no? de de que la iglesia ¿no? la planta de una iglesia ¿no? tenga que ver con las proporciones ideales del cuerpo humano porque justamente digamos lo que se hace es una síntesis de cristianismo y platonismo ¿no? este justamente son estos valores inespecíficos que quieren ser traducidos a forma bueno estos son en todo el campo de las ideas ¿no? que hoy vimos y ya está simplemente es un repaso para que tengan en cuenta todo lo que vimos hoy luego hablamos que hay una serie de estrategias ¿no? que comienzan con lo más básico ¿no? que es con qué se trabaja ¿no? entonces trabajamos con la geometría trabajamos mirando la naturaleza trabajamos analizando la naturaleza o sea esta imagen ¿por qué la puse? porque Van de Velde en esta obra en Bruselas digamos construye las columnas etcétera como si fueran figuras vegetales ¿no? o sea las columnas tienen la fuerza que tienen los tallos ¿no? de las plantas que justamente a través de de su energía interna pueden justamente erguirse ¿no? y en este caso observo rigurosamente la naturaleza que es una de las cuestiones que nosotros constantemente hacemos medimos ¿no? analizamos la transmitencia térmica la resistencia al material etcétera etcétera la filosofía en este caso es esta idea racionalista de nuevo de que la arquitectura puede ser reducida ¿no? a unos postes ¿no? que sostienen un techo y nada más ¿no? esta idea absoluta ¿no? las otras artes bueno la pintura en este caso representa una arquitectura de ficción la historia de la disciplina es decir justamente que un edificio siempre está vinculado a otros edificios ¿no? a una historia ¿no? en algunos casos ¿no? y los procesos técnicos ¿no? y ya más para acá porque esto obviamente no lo voy a pasar de nuevo simplemente era para que lo como se dice lo rebobinemos lo que sí me interesaba era que lo último tenía que ver con cuestiones ligadas al sitio por eso me interesa que vean la estructura en definitiva cuestiones ligadas al sitio o sea ¿cómo se responde al sitio? esto es una una cuestión básica ¿no? dentro de las estrategias o sea vamos viendo cómo las estrategias van teniendo distintas cuestiones ¿no? o sea por un lado cuáles son las fuentes en las cuales nos manejamos la la geometría la producción el arte la filosofía ¿no? la observación de la naturaleza bla bla luego encontramos cómo nos ubicamos frente al sitio y finalmente cómo digamos generamos espacio para responder a las necesidades programáticas ¿no? o sea cómo dialogamos con las necesidades programáticas ¿no? y finalmente cómo dialogamos con el sostén o sea con con lo que llamaríamos la estructura básicamente el sostén sostener una obra y cómo dialogamos con el confort ¿no? justamente acá ponía la la puerta giratoria porque fue un invento del siglo XIX patentado inclusive que justamente es un espacio un espacio que logró que la temperatura interior se pueda mantener de manera constante a pesar del ingreso y egreso de personas ¿no? bueno con esto termino y si hay preguntas con gusto las respondemos bueno abrimos ahí una ronda de preguntas Lucas Rodríguez si Avanti si Lucas no 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 quería hacer ninguna pregunta simplemente que nada estuvo buena la charla ah bueno como vi tu mano lo aplaudí disculpen un poco las desproligidades que a veces se exucitan un poco por cuestiones ajenas a nuestra voluntad pero bueno que alargan un poco y la hacen un poco más pero en fin de todas maneras tienen material este material lo tienen Fernando también les vas a pasar esa suerte de guía donde están los conceptos hay como unas pantallas de conceptos ¿no? exacto ahí Bautista había preguntado algo hay algunos chicos que están preguntando ahí en el chat ah a ver espera que los leo ahí ¿cómo repercute cuando hacemos proyectos con algunas de estas reglas u otras de manera inconsciente? creo que muchas veces realizan operaciones en el proyecto sin conducción o conciencia y terminan generándose igual bueno efectivamente lo que decís es algo fundamental las vanguardias justamente jugaron con el automatismo el automatismo psíquico y no está mal o sea a ver lo que estamos diciendo lo que estamos planteando acá no queremos que de ninguna manera sea un corsé o en todo caso un corsé un molde que a ustedes les pretenda colocar el pensamiento o el libre trabajo proyectual en un carril digamos o sea ustedes pueden ser nadadores de aguas abiertas para decirlo de alguna manera nosotros acá lo que hacemos es les enseñamos a nadar les enseñamos a nadar en un andarivel ¿no? etcétera primero aprenden a nadar con flotador y bueno o sea es un paso progresivo ahora evidentemente las vanguardias trabajaron justamente algunas vanguardias con esta idea de inclusive con juegos hay una famosa un famoso juego que hacían los surrealistas que se llamaba cadáver exquisito ¿no? en realidad eso surgió porque lo que hacían era escribían una palabra era un juego de mesa ¿no? escribían una palabra en un papel un pedacito de papel lo doblaban y solamente quedaba el final de la palabra ¿no? entonces alguien tenía que inventar otra palabra ¿no? entonces la justamente digamos sobre el final de la palabra cadáver en francés cadáver pusieron esquizo entonces cadáver es exquisito una cosa absurda ¿no? y justamente estos juegos digamos que hacen las vanguardias digamos después de eso podemos extraer una regla y ese es uno de los grandes problemas que tiene el arte de vanguardia el arte de vanguardia necesita reinventarse todos los días porque automáticamente aquello que fue vanguardia al día siguiente se le encontró la ley ¿no? y se convirtió en un truco de salones como los magos ¿no? es decir si yo aprendo todos los trucos de magia ¿no? evidentemente los magos tienen que crear porque ya digamos si no son como habituales ¿no? es decir normalmente en el caso de la arquitectura digamos tenemos siempre la posibilidad de combinar las cosas de infinitas maneras porque hoy hablábamos por ejemplo operaciones que no son ligadas por la conciencia y así efectivamente podría darse un caso donde uno trabaja pero digamos es un tema interesante yo creo que inclusive sería interesante hablar con algún psicólogo que maneje la cuestión de creatividad ¿no? porque aún por ejemplo ciertas cosas operaciones automáticas están ligadas o sea de hecho Lacan por ejemplo el psicólogo el psicoanalista decía que el inconsciente tiene una estructura ¿no? básicamente o sea que porque se diferenció justamente de la visión de Freud ¿no? que básicamente y esa es un poco la que los surrealistas remontaron ¿no? que el lenguaje tiene una estructura lógica ¿no? pero aunque en el lenguaje obviamente se cuelan constantemente cuestiones inconscientes y que el inconsciente era algo digamos inmanejable ¿no? que tiene que ver con los sueños ¿no? y de hecho los surrealistas convirtieron esos sueños o sea los llevaron básicamente a la pintura o al dibujo ¿no? a la poesía ¿no? etc. ahora lo que dicen algunos autores es que el inconsciente tiene una estructura entonces en realidad aunque a nosotros nos parezca que eso es inconsciente hay una estructura ¿no? por eso digo es un tema un poco complejo ¿no? la pregunta es fantástica y creo que la podríamos seguir trabajando en otro momento ¿no? ¿cómo se llama el caso de la vivienda de madera? ah es una casa bueno fíjense es una casa en el Tigre si no me equivoco ah no no perdón la vivienda de madera es una casa de Charles Watney uno de los arquitectos de la costa este de Estados Unidos que en la década del 60 produjeron viviendas como si fuera la de Le Corbusier como la Bill Zawas por ejemplo o la casa las casas de Le Corbusier en realidad están construidas de hormigón de ladrillo etcétera aunque Le Corbusier no le importaba que fuera de ladrillo o de hormigón él quería que fueran si podía industrializadas como los barcos como los aviones o sea con piezas ¿no? con por ejemplo planchas metálicas tabiques que tuvieran la aislación térmica necesaria pero que no tuvieran que ver con las viejas tradiciones constructivas de hecho Le Corbusier revoca todo para que en esas casas de los años 20 para que no se sepa de qué son después obviamente a veces el revoque se salta y se ve que están construidas pero digamos ¿qué hacen estos arquitectos? justamente en Estados Unidos la construcción en madera es habitual pero siempre reflejando que son casas de madera o sea por ejemplo las maderas que están puestas solapadas ¿no? así una perdón puedo hacer así una acá o una acá o sea que dejan son casas donde es evidente la presencia de madera o las tejuelas ¿no? las tejuelas de Alers en general digamos como también hay muchas casas acá en el sur en la Patagonia ahora en este caso no es mostrar una abstracción absoluta ¿no? esa es una casa del arquitecto Charles Wotby ¿no? que fue uno de los que se llamaron conocieron en la década del 70 como Five Architects como los cinco arquitectos ¿no? igual ahí tienen toda la información en el PowerPoint y les recomiendo que googleen si les interesa algo y van a encontrar infinidad de información tanto de esto que les doy ahora como de después de las clases que di para teoría 1 que esas bueno se extendieron durante todo el año lo que pasa es que en realidad nosotros estamos como ahora viendo temas que el año que viene ya no los vamos a ver porque se vieron en teoría 1 en todo caso los vamos a a rebobinar Rocío en las diapos tenés los datos de cada una de las obras el PPT está subido a Gampre ¿qué pasa con respecto a las normas leyes o decretos? Bueno o sea digamos se supone que todo esto es válido en tanto la obra esté digamos o sea no mate a nadie por decirlo de alguna manera o sea digamos entendamos que hay reglas y decretos que son puestos en tela de juicio con la arquitectura por ejemplo Le Corbusier con la la Casa Curuchet le tuvieron que dar una autorización especial para reducir las alturas mínimas que en esa época eran 2.70 ¿no? a 2.26 ¿no? la altura interna ¿no? es decir argumentando que esa altura era viable ¿no? etc. ¿no? inclusive en la actualidad si vos trabajás menos de una altura mínima que creo que es 2.40 alguno me ayude con lo Miguel o Frank que están en el tema de la aprobación de municipales ¿no? ¿cuál es la altura mínima? 2.40 creo ¿no? tenés que hacer una planilla de iluminación y ventilación por lo menos la pedían hace unos años no sé ¿es así? 2.70 locales de primera y 2.40 puede ser locales de segunda como baño claro entonces digamos la cuestión es importante que tengamos en cuenta que digamos nosotros como arquitectos no tenemos la autonomía que tiene un artista que obviamente también el artista yo digo una instalación artística por ejemplo como vamos a ver la semana de Richard Serra que es una escultura enorme en acero como la que se puso en el Guggenheim de Bilbao si se cae esa escultura y mata a alguien el artista es responsable ¿no? es decir si yo hago un concierto y produzco la sordera de todos los ¿no? o hago un concierto y quemo la guitarra y como hacía ¿no? de Hugo o sea Jimi Hendrix y mueren todos los asistentes evidentemente estoy cometiendo un delito atroz o sea también el arte digo el arte tiene responsabilidades morales ¿no? éticas y la arquitectura aún tiene específicas responsabilidades ¿no? es decir en ese sentido no es una cosa completamente libre de todo ¿no? lo que pasa que dentro de ese marco ¿no? que aceptamos respetar porque si no no podríamos trabajar cuando digo ojo estoy hablando a veces son cuestiones muy sutiles ¿no? por ejemplo uno no puede trabajar frente a ciertos edificios religiosos ¿no? en caso por ejemplo me imagino en los lugares donde el islamismo marca reglas muy rígidas y por ejemplo hacer un rascacielo que pase la altura ¿no? de la ¿cómo se llama? la torre de Minorete de Sermón ¿no? es decir evidentemente hay cuestiones que también son culturales o sea cuando estalló después del atentado a las torres gemelas el estudio de MBRDB proyectó unas torres que se llamaban cloud algo así por las nubes ¿no? y que justamente recordaban el momento en el cual el avión digamos creo que el momento de cuando la torre se desmorona y produce una especie de explosión total digamos eso es moralmente digamos no se puede jugar con ciertos símbolos ¿no? es decir es como por ejemplo a las famosas imágenes de los campos de exterminio de alemanes que tenían esas torres ¿no? etcétera una las hiciera como por ejemplo la entrada a una escuela ¿no? o sea son cosas inmorales ¿no? o sea no se puede pasar cierto ¿no? o sea hay barreras que no se pasan digamos ¿no? y entonces en todo caso la libertad artística del arquitecto está limitada no solamente por los reglamentos por si se puede construir en un lado o en el otro sino por cuestiones ya más más sutiles yo diría bien buenísimo Edu muchas gracias hago una una acotación más orientada más que nada a la dimensión práctica de este ejercicio porque ya estamos elaborando las primeras las primeras láminas del TP2 entonces algo que me gustaría recalcar es justamente volviendo sobre la pasada en limpio que hiciste recién la pasada en limpio que hizo Eduardo recién destacaba lo importante que es el posicionamiento respecto del programa de necesidades y respecto del sitio estas son las cuestiones que tienen que ver con lo que nosotros llamamos dentro del ejercicio y dentro de la estructura de las láminas del ejercicio las condiciones de partida ustedes ya hoy empezaron a trabajar en esa lámina entonces lo que es fundamental y que se desprende de la teórica que acabo de dar Eduardo es que este terreno de las ideas que es justamente el tema de la segunda lámina es imposible de entender sin el posicionamiento respecto de esas condiciones de partida casi como que se pueden pensar al mismo tiempo entonces yo diría de aprovechar la elaboración de esta lámina que nos gustaría que ya ustedes puedan mostrar en la clase que viene la primera lámina de las condiciones de partida tal vez pueda hacerse al unísono con o con algunas vinculaciones con esta segunda lámina de las ideas así que bueno lo que quería remarcar es eso me parece que este impresionante esfuerzo que ha hecho Eduardo por sistematizar de una manera muy gráfica las reglas que rigen el proceso proyectual realmente es algo complejo de hacer tomemos justamente esta es la idea del práctico cada una de estas categorías que fue destilando Eduardo como herramientas de análisis modos de entrada a la obra que me tocó de manera que podemos hacer un barrido conceptual e ir encontrando aquellas que mejor se ajustan y como lo mostró Eduardo a veces va a haber más de una que corresponde aplicar a la obra que nos tocó así que bueno nada esto es en la clase que viene vamos a tener una una segunda teórica para de alguna manera completar este modelo analítico que les estamos proponiendo usar para entender de una manera lo más racionalizadamente posible cada una de las obras que fueron distribuidas así que bueno nada aprovechemos estos materiales van a estar subidos así que aprovechemos para hacer esta especie de desmenuzamiento conceptual del proyecto que nos tocó así que bueno no sé si alguno de los docentes quiere agregar alguna cosita más si no estaríamos cerrando yo quería agregar para mi grupo que no llegamos a volver pero que la próxima vemos lo que quedó pendiente de hoy buenísimo Julia igual para el mío que habíamos armado un zoom para hacer algún tipo de cierre pero bueno nos vemos la próxima y en la primera parte de la clase vamos a revisar esta lámina de las condiciones de inicio exacto lo interesante sería que en la primera mitad de la clase que viene podamos cerrar esa lámina de condiciones de partida y ya avanzar decididamente en las otras dos que tienen que ver con ideas y estrategias estrategias lo va a retomar Eduardo en la próxima y va a completar el modelo analítico con las otras categorías con las de síntesis etcétera con los atributos atributos y síntesis esas son las dos ¿Quieren que la semana que viene comencemos siete y media? Sí, me parece mejor me parece mejor en definitiva podríamos hacer una clase final ya como final como cierre ¿no? Exacto después me dicen siete y media o ocho eso decídanlo pero les doy la posibilidad para tener más más tiempo para trabajar antes siete y media está buenísimo bueno siendo ya las nueve y media vamos cerrando aparte les agradezco la atención gracias Edu te agradecemos a vos y te felicitamos porque es tu cumpleaños hoy bueno termines bien tu cumple feliz cumple gracias gracias qué manera de festejar el cumpleaños por Dios feliz cumpleaños y bueno también es un es un es parte de digamos es lindo poder si no estas clases quedan en la nada o sea uno las prepara y si no las puede compartir realmente bueno bueno muchas gracias Edu de nada nos estamos viendo en la próxima dale los veo chau chau gracias cuídense mucho adiós adiós grabás la clase la grabás después la yo después la subo al canal de de youtube perfecto listo ahí la termino y se graba ok